En La Nación Más, análisis PM y el análisis de las noticias, hoy con Carlos Pagni. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Chequeando información. A ver los últimos datos. Los últimos. La última gente que entró a la marcha o que se fue de la marcha. Bueno, es uno de los temas, obviamente. La marcha convocada por la CGT, organizaciones sociales, no la concurrencia quizá que se esperaba, pero bueno, todos tienen algo que decir. Y este viernes, ¿han tenido discursos que podríamos decir moderados? ¿Cómo los calificaríamos? Bueno, si es una marcha por la pobreza, siempre el discurso va a ser agresivo por la naturaleza del tema, digamos. Nadie toma el drama de la gente que la está pasando mal con moderación. Yo creo que fueron todos los agresivos que podían ser para gente que está todo el día negociando con el gobierno. Claro. Es decir, toda esta gente que nosotros vimos en el palco, desde los dirigentes de movimientos sociales como Pérsico, del movimiento Evita, la gente de barrios de pie, etcétera, como los sindicalistas de la CGT, muchísimo más. Sí, ahí se iba, claro. Está en una posición, en el caso de la CGT, muy próxima al gobierno. Yo lo veía recién, por ejemplo, a José Luis Lingeri. Que ya el hecho de que reivindique cuestiones que tengan que ver con la pobreza es un signo muy interesante de amplitud en el caso de Lingeri o de Andrés Rodríguez. Que conviven con el gobierno. Lingeri es casi un funcionario público porque le han entregado las obras sociales y las coadministra. Entonces, bueno, la posición en la que están es bastante incómoda porque desde un lado les piden, bueno, enfrentense, como les pide la izquierda, o como les pide la cámpora, que está en contra de este acto y en contra de este proyecto de ley. Y del otro lado, ellos conviven con el gobierno, les han dado 30 mil millones de pesos a las obras sociales desde el gobierno, nunca lo esperaron de ningún gobierno. Cristina Kirchner los tuvo 12 años sin atenderlos en ese tema. Entonces, a ellos también les cuesta mucho levantar el tono. Esta es una de las razones por las cuales se hace en el Congreso la manifestación que obviamente tiene la cuarta de decir esta ley se está tratando en el Congreso y no es una medida del Poder Ejecutivo. De eso después, si querés, podemos hablar. Entonces, primer dato, para muchos de ellos es una situación incómoda. Segundo dato, algo que vos dijiste, uno esperaba a más gente y creo que tiene una explicación que no haya tanta gente y esa explicación es que los intendentes no movilizaron a nadie. Es decir, acá está demostrado que para que haya una gran manifestación es necesario o un gran compromiso de la estructura sindical, que en este caso me parece que fue más bien testimonial, o una gran movilización de los intendentes del Conurbano. Y los intendentes del Conurbano tampoco quieren movilizar demasiado en este tema porque ellos no quieren tampoco conflicto en sus localidades. Entonces, me parece que ellos también están negociando alguna forma de paz social. ¿Cómo negocian? La CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es la que convocó esta marcha, y como negocia, como dijimos, la CGT. No se vio al gremio de camioneros con una gran movilización porque de hecho no hubo corte de calles como había en otros tiempos cuando traían los camiones. Es decir, fue una manifestación discreta, por decirlo de alguna manera. ¿Que había que hacerla para demostrar públicamente descontento? Yo creo que es una manifestación destinada, primero, obviamente a mostrar descontento porque hay mucha gente que la está pasando muy mal. En segundo lugar, es una manifestación destinada a la política. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a lo largo de más de 50 años a que el movimiento obrero organizado, la CGT, era la columna vertebral del peronismo. Es decir, estábamos acostumbrados a que el conflicto sindical, el conflicto laboral, se alineara con un partido político. Ahora tenemos que acostumbrarnos, y esto no era tan evidente cuando gobernaba el kirchnerismo, a ver cómo un movimiento social que conflictúa con el gobierno está también alineado políticamente. Digamos, el movimiento Evita está mirando en toda la organización del conurbano de qué lista se va a colgar el año que viene. Esto le plantea una gran contradicción, tanto al movimiento Evita como a barrios de pie, etc., que están todos alineados con la oposición en términos electorales, como al gobierno. Porque el gobierno dice, le estoy dando plata a una organización que después usa parte de esa plata para contratar colectivos y hacerme una manifestación en contra, que el año que viene, esta gente a la que le estoy dando plata, en alguna medida parte de ese dinero, va a ir a alimentar listas opositoras que van a votar en el Congreso leyes en contra del gobierno. Esta es una deformación que hay en la Argentina respecto de la reivindicación de la demanda social, que ya la tuvimos con el alineamiento sindical de la CGT tradicional, ahora la tenemos en los movimientos sociales. Igual sigue siendo dinero público que corresponde que se otorgue, más allá del manejo o la triangulación que se haga después, ¿no? En términos de asistencia. Obviamente, tal vez correspondería más. Claro, por eso. Y probablemente el gobierno que aumentó la asignación universal por hijo en cantidad de prestaciones del año pasado a este, 8,3%. En términos de planes sociales en general del año pasado a este año, 1,6%, digamos, se incrementaron las prestaciones. Y aún así, por la situación social que hay en la Argentina, se quedan cortos. La otra incomodidad que uno advierte en todos estos discursos es que soy un movimiento social, que tiene que ver con estos alineamientos políticos, ¿no? Para presionarte y que me des los recursos en beneficios de mis representados o de mi organización, tengo que dramatizar la situación. Y decir que hay, obviamente, mucha pobreza. Hoy recibí un mensaje yo de uno de estos dirigentes. Me dice, mirá bien la marcha. No son kirchneristas. Son gente que está pasando hambre. Y yo le contesté con una ironía. Obviamente que no son kirchneristas. Si pasan hambre, deben estar en contra del kirchnerismo, porque el kirchnerismo gobernó hasta antes de ayer. ¿Qué quiero decir? Hay una incomodidad de que si dramatizo demasiado la situación social, y ya el reproche le cae también a los kirchner. Porque aún en su infinito sadismo, en su infinita insensibilidad social, en su condición de rico autista, Macri no sería capaz de lograr la cantidad de pobres que hay hoy en la Argentina. No le dio el tiempo. 30%, no le dio el tiempo. Con lo cual, aquí, lo que se abre, y que me parece que estas organizaciones sociales no tienen la valentía de hacer, ni lo tuvieron en el momento en que estaban ligadas al gobierno anterior, una discusión sobre por qué se creó la pobreza, cuáles son las razones, cómo se resuelve el problema, mucho más abierta que la protesta táctica, digamos, para lograr una posición. Que, volviendo a tu pregunta inicial, también se explica por qué llegan las fiestas. Entonces, me parece que hacia fin de año, todos los gobiernos, siempre en un país con mucha pobreza, están inquietos, ¿por qué? Porque a fin de año la gente quiere llevar algo más a la mesa, tiene que hacer regalos a sus hijos, etc. Y empieza la presión de los que menos tienen sobre el sistema. Bueno, entonces, es el mejor momento también para hacer manifestar esa presión y para ejercer algún tipo de representación. Después hay otro problema en el que vos planteaste. que es un problema que en algún momento habrá que discutir, que es cuál es la organización y la representación de estas organizaciones sociales. Porque según vos me hablás del sindicalismo, bueno, los sindicalistas argentinos, con todos los vicios que tienen, con todas las aberraciones que hay en la forma de representación, pasan por elecciones, tienen que tener un reconocimiento del Estado. Hay una organización, digamos, jurídica, que justifica, en alguna medida, que el Estado te obligue a vos a poner plata en una organización que se llama Obra Social, y lo pones por obligación. Y esa plata debe estar auditada, y hay una superintendencia de Obras Sociales, está bien, manejada por Lingeri, pero que formalmente la audita. En el caso de la representación de los movimientos sociales, no existe nada de esto. Entonces, por ejemplo, esta ley que se está discutiendo, dice que hay que crear un organismo, un consejo, donde va a haber funcionarios públicos y dirigentes de organizaciones sociales que uno no sabe quién los votó, cómo se audita la plata que reciben, qué calidad es el tipo de obra que realizan cuando realizan obras públicas. Digamos, hay una enorme irresponsabilidad por parte del Estado respecto de los dineros públicos, que son los más importantes, porque son los que van a asistir a los que menos tienen. Y esto es tan así que tuvimos un escándalo con el plan Sueños Compartidos de blanqueo de dinero, robo de platas de dineros que iban a las viviendas de los pobres por parte de una organización social que es Madres de Plaza de Mayo con Jock Lender. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, por suerte, este conflicto que hay alrededor de cuál es la mejor estrategia para llevar adelante en materia de pobreza, habilitaría un debate muy importante respecto de cómo se manejan esos recursos, qué representación tienen las organizaciones, cuál es el papel del Estado, hasta dónde el Estado puede delegar en un tercero, una tarea que es específicamente estatal. Digamos, me parece que se abre un abanico de problemas muy interesantes en la Argentina. Otra cuestión es la ley, ¿no? Sí, que va a pasar por diputados ahora y que eventualmente si no pasa ese filtro en esta oportunidad llegaría a Macri y tendría que vetarlo o no. Me parece que es muy difícil que pase. Sí. Pero en esta ley te voy a decir algo más. No es solo el frente para la lectura, está el GEN también, ¿no? De Margarita Stolwizer. Lo que pasa es que hoy venció el plazo para aprobar dictámenes en comisión. O sea que si vos querés tratar esta ley en diputados, toda la oposición tendría que lograr dos tercios. Es muy difícil que lo logre. Lo que sí puede lograr es presionar para que el gobierno, y cambiemos, tengan que enfrentar la incómoda situación de decir una ley que se llama de emergencia social en un país con 30% de pobreza, no la paso. Es decir, hay un mérito político. Muy probablemente el objetivo sea el veto. Probablemente esta manifestación sea para conseguir un veto, no para conseguir una ley. Es decir, para estigmatizar al gobierno como un gobierno cruel, insensible, la caracterización que te hice recién. Ahora, vos sabés que hay una ley de emergencia social que ya existe. Claro, además. La ley 25.561, que se aprobó en el año 2003, que vence en el año 2017, le da al Poder Ejecutivo. El Congreso ya le entregó al Poder Ejecutivo la facultad para hacer todo lo que le están pidiendo. Entonces, si no lo hace, es porque no existen los recursos. Este es otro tema para discutir. Si esta ley se aplicara, el gobierno tendría que agregarle al déficit fiscal, que ya supera los cuatro puntos en el presupuesto del año que viene, es de 4,2, por lo menos un punto más. Si le estamos hablando casi del doble de gasto de la famosa reparación jubilatoria, que es motivo de debate si había que hacerla o no. Entonces, si yo soy la oposición, si soy el Frente para la Victoria, si soy Aval Medina y Linares, que son dirigentes opositores, y propongo esta ley, supongamos que Macri se enloquece, no mira el presupuesto y lo hace. Bueno, se queda a vivir 30 años y puede repartir esta plata. Digamos, si yo lo miro en ter... Porque, te aclaro una cosa, Juan. Flaco favor, digamos, le harían a Macri. Yo creo que lo beneficiarían. Claro, claro. Porque finalmente, el que gana políticamente es el que reparte la plata, no el autor de la ley. Exacto. Si lo hacen es porque saben que Macri no puede hacerlo. Claro. Y que lo están poniendo en un brete político. Sí. Ahora, sería muy interesante discutir, en todo este paquete, el tema de la dimensión del Estado. Porque estamos diciendo, aumentar un punto el déficit en una economía que si sumas nación, provincias y municipios, el 50% es estatal. Entonces, una pregunta interesante sería decir, bueno, ¿hasta dónde se puede expandir el gasto público? En todo caso, ¿qué cosas se pueden recortar para que los pobres estén mejor si es que hay que destinar más gasto público a los pobres? Lo cual es bastante probable. ¿Por qué la manifestación y los aumentos de planes sociales se los pido a Macri y no a todos los gobernadores peronistas que tienen programas sociales? Yo nunca vi que les pidan a ellos que mejoren sus prestaciones sociales porque hay provincias muy pobres donde los gobernadores tienen programas como estos que vemos en la Nación. Me parece que es una discusión demasiado capciosa, demasiado secada por la lucha política y a lo mejor eso mismo es lo que hace que no sea tan exitosa la manifestación. Y te dejo una inquietud más, ¿no? El Papa, al que involucraron tanto con estas consignas y con esta manifestación, ¿ganó o perdió hoy con una manifestación que no fue tan buena? ¿Lo vas a contestar vos? No, no sé. Yo me preocuparía si fuera la Iglesia en que no me mezclen tanto con cosas que puedan terminar un fracaso. Claro. Vamos a hacer un corte. Enseguida seguimos con Carlos Pañi y vamos... Carlos, Carlos puntualmente va a mostrar las caras de los oradores y hablar puntualmente de cada uno de ellos. No se lo pierdan. Seguimos en Análisis PM con Carlos Pañi. Carlos, ahora vamos con lo prometido. Vamos a hacer foco, a señalar, a hacerle un circulito, digamos, violeta en este caso, un círculo violeta. algunos oradores particulares de la movilización de hoy, CGT y organizaciones sociales. ¿Con quién vas a empezar? Bueno, yo creo que importante fue Juan Carlos Smith, ¿no? Es uno de los tres secretarios generales de la actual conducción de la CGT, un hombre muy vinculado a la Iglesia, vinculado a Hugo Moyano, si bien ahora parece que no está tan cercano a Moyano, que dijo algo muy interesante. Se vio en la obligación de tomar distancia del gobierno anterior. Dijo, nosotros estamos acá reivindicando la cuestión de la pobreza, la cuestión social, etcétera, pero nosotros no tiramos 10 millones de dólares en las puertas de un convento. Hablaba de José López. Ahora, si uno mira la foto y piensa en José López y el mundo sindical, bueno, no está Gerardo Martínez, no lo vemos acá, que apareció cantando chacarreras con José López, pero está José Luis Lingeri, obras sanitarias. Si uno va a la empresa AISA y ve cómo se manejó la obra pública, las obras de la empresa AISA, que la manejó prácticamente Lingeri desde el sindicato, durante todo el periodo kirchnerista en que la empresa estuvo estatizada, después de la estatización de aguas argentinas, que fue la primera estatización del gobierno anterior, la primera o la segunda, porque tuvo el correo también por esa época, va a ver que, habría que ver qué opina, qué dice Lingeri de los comportamientos de José López, del Ministerio de Infraestructura y de la Secretaría de Obras Públicas en el caso de AISA, que es la empresa que él manejó. Ahí empiezan las contradicciones. Después tenemos Carlos Acuña, hizo un discurso donde demostró no ser un gran orador, es el otro secretario general de la CGT, representa a Luis Barrio Nuevo, a quien no lo vemos acá, me parece que Barrio Nuevo no ha querido tomar protagonismo en esta manifestación. ¿Cercano a Sergio Massa? ¿Acuña? Bueno, Acuña cercano a Sergio Massa, igual que Daer cercano a Sergio Massa, hay un alineamiento de hecho Moyano, uno de los hijos de Moyano está con Sergio Massa que es Facundo, Massa tiene mucha relación con esta CGT. Y acá tenemos que no habló a Emilio Pérsico, un hombre clave que es líder del movimiento Evita, también muy ligado al gobierno anterior del que fue funcionario, digamos gente muy kirchnerista, que toma distancia cuando, cuando se conocen los 10 millones de dólares que revolvió López en el convento de General Rodríguez. O sea que el convento y los 10 millones de dólares está sirviendo para que toda esta gente se suba a una especie de arca de Noé y huya del diluvio que cayó en términos de causas judiciales e información un poco digamos crónica policial sobre el kirchnerismo y sobre el gobierno anterior. Quiere decir que estamos en una contradicción como la que te marcaba antes, si dramatizo mucho la situación de la pobreza voy a tener que decir que el gobierno anterior tan eficiente no fue en ese campo y si subo determinada gente al palco tengo que aclarar que no tengo nada que ver con los anteriores. ¿Cómo se explica discursivamente esto que está planteando vos? Porque en gran parte es la misma gente que estaba en otro escenario hasta no hace tanto tiempo quizá la tribuna entre comillas tampoco sea muy distinta pero misma gente con discursos antagónicos hasta hace meses. Yo creo que hay un fenómeno que lo hemos visto muchas veces. ¿Cómo esa platea acepta por igual lo que dicen un día y lo que dicen otro? Porque yo creo que hay un fenómeno que tiene que ver con la estructura y con la identidad política del peronismo que le permite en alguna medida cambiar de piel según el ciclo histórico. Entonces el peronismo es una organización de gobernadores de sindicalistas de intendentes básicamente ese es el poder que te cede identidad si vos le das el poder si le traes los votos. A Menem le cedieron la identidad digamos neoliberal relaciones carnales avance fenomenal del capitalismo si querés avance salvaje del capitalismo como les gusta decir a ellos contra grandes éxitos electorales de Menem 10 años de poder con reelección. Después por ejemplo Lingeri vivía al lado de Menem si uno recorre los diarios de la época era el hombre que manejaba las obras sociales con Menem manejaba Lanzal que en aquel momento manejaba las obras sociales y vivía en La Rioja al lado de Menem era la sombra de Menem. Después eso fracasó nos sacamos el disfraz de neoliberales y nos ponemos el de bolivarianos porque ahora el que nos conecta con la opinión pública el que nos trae los votos nos pide que seamos bolivarianos 12 años bolivarianos eso también fracasó sobre todo lo vemos en el caso de la corrupción también fracasó en el orden económico pero no fue un estallido entonces ahora eso tampoco fue peronismo ahora ¿de quién nos disfrazamos? De monaguillos somos todos monaguillos de Francisco debo decirte que Lingeri que estuvo en AISA y manejando las obras sociales también durante todo el gobierno las maneja ahora digamos Luis Servino el secretario el superintendente de salud fue puesto por Lingeri el director médico de su obra social o sea que lo que estamos viendo es cómo se usa el discurso como una coartada para ir tomando posiciones de poder corporativas que en general tienen que ver también con negocios y con enriquecimiento personal esto en el caso del sindicalismo tradicional en el caso de los movimientos sociales hay de todo y sabemos muy poco ¿por qué? porque no hay auditoría sobre cómo se manejan esos fondos ahora claro estás frente a un gobierno que llega sin pensar que iba a llegar y con una deficiencia con una debilidad muy importante que la hace depender de esta estructura que es que no tiene capilaridad social es decir cambiemos no tiene gente en las villas como para hacer la correa de transmisión entre la gente necesitada y el gobierno y el Estado esto es muy interesante Juan el Estado en la Argentina carece de estructura para esta actividad te digo más esta ley ¿qué dice? esta ley dice la ley que están pidiendo a mí me parece maravilloso el artículo 2 dice se le instruye al Ministerio de Acción Social crear un millón de puestos de trabajo maravilloso si uno tuviera la posibilidad de crear puestos de trabajo por ley en realidad lo que están diciendo es queremos que cree un millón de salarios ¿para qué? para trabajadores de cooperativas que van a cobrar esos salarios y van a hacer trabajos que le delegan los municipios o que le delega el Estado Nacional o Provincial ahora ¿cuántas cooperativas tenés que crear para que haya un millón de puestos de trabajo? me parece que ni los que hicieron la ley se lo preguntaron ahora esto que vos contás de el disfraz de cada época es muy impactante porque si efectivamente hubiera un disfraz en donde uno no ve la cara del dirigente y fuera el mismo pero disfrazado con una cara de neoliberal bolivariano pero lo más impresionante es que vemos la misma cara con el discurso opuesto y pasa de largo bueno ahora yo creo que están en un problema porque ocurrió hace muy poco lo que te decía hoy de este dirigente que me dice son todos hambrientos bueno si son hambrientos le estarán reprochando al gobierno anterior también porque es evidente que supongamos que hay cuánto más de pobreza tres puntos más porcentuales bueno estamos hablando de 29 a 32 el gobierno anterior dejó 29% de pobreza quiero decir no es un debate que dada la proximidad de los dos gobiernos se pueda realizar en términos facciosos en términos está el partido está el otro la Argentina tiene un problema de pobreza y un poco lo que te decía anteriormente que la clase política que la dirigencia argentina y que el Estado argentino hasta ahora resulta incapaz de resolver y que la economía argentina ha creado y no puede resolver entonces habría que dar un debate mucho más amplio que no sé si están estos señores en condiciones de darlo ¿siguen para rato? yo creo que muchos de ellos bueno hay gente nueva que tiene que ver con los movimientos sociales que es algo que surgió en el año 2001 hay una gran contradicción entre ellos digamos la gente que sigue a este señor Pérsico es gente que se le fue a estos otros señores antes eran empleados formales ahora son empleados informales o desocupados muy probablemente para que esta gente se pueda volver a emplear ellos van a tener que ceder beneficios corporativos van a tener que discutir nuevas formas de trabajo van a ver qué nivel de costo tiene el Estado y tiene el tomar trabajadores en la Argentina digamos me parece que es una discusión mucho más amplia que la mera reivindicación y la queja oculta e impide dar bien ha mostrado lo que generalmente no se ve lo que pasa más arriba que lo que pasa abajo Juan espero haber mostrado algo no sé hay mucho para mostrar no tenga dudas gracias Carlos gracias a vos gracias a vos gracias a vos